Suan Rosales Rejos, ranos, un pescado Un arroyo seco en caminos inundados Un monte de vinos y otro monte de boñados Cañadas de vino y una planta de zapatos Hasta que un buen día pudo estirar el elefante Se llevó a las plantas y la fuente por delante Las omejas se fueron sacando Y los animales escaparon de su paso Pastos y viñeros, todos aplastados La fuente de desacuerdo El que ayer eramos Y los animales no pueden pasar Ya no está la puerta, no pueden pasar Y los escribanos no pueden pasar Ya no está la puerta, ya no está la puerta Porque un buen día pudo estirar el elefante Se llevó la puerta y a González por delante La fuente de desacuerdo La fuente de desacuerdo La fuente de desacuerdo